Música Hola que tal amigos un saludo muy especial para todos ustedes Estamos en el canal de OZ Producciones Y como siempre en los grandes eventos de la salsa colombiana En esta oportunidad con Orlando Vargas El director del Palladium, gerente y administrador De este sitio muy importante aquí en el barrio Restrepo Que siempre presenta la salsa de la vieja guardia Orlando un saludo muy especial para usted y para sus seguidores Por supuesto que van al Palladium Cuéntenos este evento es para reinaugurar el Palladium Que ya está en otro sitio Y por supuesto para seguir con las rumbas que estaremos realizando Que usted estará realizando junto con su compañía También cada dos, tres meses Muchas gracias Otoniel Un saludo cordial para toda la gente que ve este prestigioso canal Estamos con MOSS Ingenieros Que son las personas que han querido creer en este magno evento Nos sentimos orgullosos de una reinauguración en un sitio tan elegante En una noche de gala con dos agrupaciones en vivo Y con los grandes coleccionistas de la salsa en Colombia Y con un gran homenaje a la salsa en la juguetud Tenemos una pareja espectacular y dos bailarines de la vieja guardia Háblenos un poquito de la Charanga New York Que estará esta noche por supuesto amenizando este gran evento Aquí en el barrio Restrepo en el Salón Dorado Bueno la Charanga New York es la orquesta Que manda ahora mismo la salsa en Bogotá Con una tradición, con unos cantantes Como es el señor Mauricio de Altairi Con Yesid Pérez que es un hombre de más de 40 años de vida musical Con una trayectoria espectacular Y con verdaderos músicos de talla internacional Nos sentimos felices de tener esta gran agrupación Que es la número uno de la salsa en Bogotá Tocando el género de la pachanga, del mambo, los grandes temas Bueno Orlando muchas gracias por la invitación Aquí estaremos viendo este gran evento Ustedes también lo podrán ver en este fabuloso video Y estaremos al final hablando un poco de como nos fue en este magno evento Orlando Muchas gracias Otoniel A toda la gente de OZ Producciones Mi más sincera felicitación en el Día del Padre a todos Que Dios los bendiga en este día tan feliz Que viva la salsa y que viva mi gran amigo y hermano Toniel Zapata Estamos en el Salón Dorado Con el Paledio Por supuesto que esta noche presenta en noche de gala A la Orquesta New York Ya nos vemos Es un placer inmenso saludarles A nombre de Mous Ingenieros Y del Padre de OZ Salsa Diferente Salsa en Puro Hacetal Como nos complace estar otra vez reunido en este maravilloso salón Este emblemático salón aquí de este importante sector como es el Restrepo Y de verdad que nos satisface también ver a toda esta amable clientela Amigos, amigas que han venido a compartir esta noche bien agradable con todas y todos Otro gran animador, otro excelente y maravilloso y espectacular hombre En los medios de comunicaciones trabajado para Plus Radio Aquí está don Doniel Zapata Bienvenido Doniel Muchas gracias mi querido Osquitar Un abrazo para ustedes, para Orlando Vargas el anfitrión Para todos sus colaboradores y para ustedes Muchas gracias por estar presente aquí En la noche de gala, noche de salsa Noche de muy buenos amigos por supuesto Porque nos encontramos aquí desconocidos Los que quieren a Orlando Vargas, los que quieren la salsa de siempre Un abrazo para todas las damas y un aplauso para todos los caballeros hoy En el Día del Padre Y que bonito que estén compartiendo con nosotros una copa de licor Y disfrutando esta noche por supuesto De la gran orquesta La Charanga New York de Yerri Pérez Y por supuesto con grandes cantantes que esta noche Nos estarán acompañando en esta noche de gala, noche de salsa Aquí estamos la charanga New York de Yerri Pérez ¡Gracias por ver! 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 Gracias.